¿Conoces la historia de la campana rota de la Catedral de Guadalajara? La catedral tiene dos torres, según los puntos cardinales, una hacia el norte y la otra hacia el sur. Son en total 19 campanas distribuidas en las dos torres, y cada una tiene una historia y un nombre. Son parte de nuestras leyendas y tradiciones, y sus voces metálicas nos recuerdan varios episodios de la historia nacional. En la torre sur, parte trasera, una de las seis campanas se llama la Purísima. Fue fundida en 1836 por Tiburcio Rivera, y es la que tiene una perforación por bala de cañón que se puede ver a simple vista desde la Plaza de la Liberación, buscando un punto óptimo para poder verla. Sobre el evento de su perforación, una versión dice que sucedió en la segunda intervención francesa del México de 1866, entre el coronel Luis Terrazas y las tropas francesas al servicio del Segundo Imperio Mexicano de soldados franceses y conservadores mexicanos, cuando en punto de las 9 de la mañana, Luis Terrazas se percató que el ejército imperialista tenía tomada la catedral. El coronel Terrazas tomó la decisión de lanzar desde el Hospicio Cabañas un cañonazo de advertencia rumbo a la catedral, que por milagro no le dio a las paredes, sino que la bala de cañón entró por una de las ventanas de las torres y le dio a la campana, generando un gran estruendo que asustó a los franceses. Se dice que fue tan grande el ruido que se prolongó, que hizo que los franceses se fueran. Otros decían que fue el Señor Jesucristo, pero la realidad es que tuvieron miedo de que el ejército mexicano repitiera el acto y en esta ocasión, sí le dieran a la catedral y les cayera encima. Algunos historiadores afirman que este hecho se considera como un equivalente a la batalla del 5 de mayo. Aún con esta perforación por bala, la campana sigue en función y tiene una extraordinaria sonoridad. Es de llamar la atención que muchos tapatíos desconocen sobre este hecho. Cabe destacar que un hecho similar ocurrió en Chihuahua el 25 de marzo de 1866, fecha en que el jefe de artillería republicana, Platón Sánchez, ordenó a uno de los artilleros llamado Brígido Chavira que hiciera un disparo de cañón dirigido a la catedral desde el Parque Lerdo, y fue dicha bala la que arrancó una parte de la campana mayor, provocando que los traidores leales a los imperialistas franceses se entregaran y otros escaparan. Hasta aquí la historia corta de la campana rota de la catedral de Guadalajara. Comenzé宅